Hola mes, yo soy Leiflast, traiéndoles las noticias como cada semana, así que... ¡Comenzamos! Por lo que nada, que me gustaría como pedir disculpas, ya que pues... A lo mejor si ven mal la resolución de esta cámara, es que no estoy grabando con la cámara habitual, porque la olvidé, y estoy grabando pues con la cámara de la computadora, para no perder las noticias, para que no me falten sus noticias. Entonces, tenemos que decir, pues vamos a iniciar, porque pues realmente hay muy pocas noticias. Vamos a iniciar primero con Monster High, y demostrar pues nada más es que tenemos un nuevo video de Electrificadas, el que se llama Electric Fashion, la cual pues va a ser centrada en las monstritas. Así como tuvimos Me and I'm Amigos, que es la de Mónica, pues así también las chicas van a tener como que su propio tema musical para esta película de Electrificadas. La canción no está mala, está bien, es el estilo de ellas, la verdad, pero pues en mi opinión no se compara pues como con la canción de... También hay muy pocas noticias, es que solo hay un nuevo webisodio, que se llama este... Ay no, se me olvidó el nombre, pero pues es el webisodio final de la segunda temporada, con ese webisodio se cierra todo lo que es la segunda temporada de Descendientes, y pues prácticamente es cuando la derrota de Sibon, el recibimiento de las joyas de nacimiento de los cuatro villanos, y finalmente este... Como Mal y Audrey hacen, termina siendo las paces ambas para darle fin, como ya dije, a lo que es la segunda temporada. Vamos a ver si todavía van a ver una tercera temporada de webisodios después de la película. Nos vamos como a lo que son Equestria Girls. De Equestria Girls se me había hecho mucho, se me habían olvidado mucho las cosas. Lo que pasa es de que pues ya se reveló, Hasbro ya ha anunciado, que lo que son las líneas de muñecas de Equestria Girls han sido descontinuadas. Lo que va a pasar ahora, la serie va a continuar aparentemente, pero sí a lo mejor va a haber una segunda película, perdón, una cuarta película de las Equestria Girls. Sin embargo, pues estas van a ser básicamente, la que va a tomar la estafeta van a ser las minis de Equestria Girls, ya que aparentemente estas muñequitas, las articuladas que tienen sus plays y todo, estas sí están vendiendo lo que supuestamente debían haber vendido lo que son las muñecas. Sin embargo, pues ellas han tomado la estafeta, la serie debe continuar con estas muñecas, o sea, ya no vamos a tener a las muñecas tradicionales, sino a estas chiquititas, y estas chiquititas son las que continuarán con la serie. Si sacan alguna película, lo más probable es que no saquen líneas de muñecas, pero sí saquen lo que son nuevos personajes. De hecho, en el stand, olvidamos mencionar, en el stand de Hasbro, que también anunciaron de la Toy Fair, y vamos a tener varias cosas, como por ejemplo, varios playsets, las cuales van a traer a Pinkie Pie, a Rarity, a Sunshine Shimmer, vamos a poder ver por fin a la muñeca de Trixie, vamos a ver nuevos personajes, bueno, a DJ Pony, ese ya lo habíamos visto, pero vamos a tener una que es como versión aventurera. Entonces, tenemos un playset, que es este que estamos viendo, que es como una especie de cafetería, aquí podemos ver a Trixie, luego tenemos un teatro, en el teatro podemos ver como que la sala de cine, y como que le ponen imágenes, como para que parezca que están viendo alguna de las películas de ecuestria, vemos que tienen hasta sus butaquitas, para las palomitas, etc. vemos aquí a Sunshine Shimmer, a varios personajes, luego vamos a tener como una heladería, como con una cuestión de dulces, también, un troppleyset, y finalmente se nos revela un six pack, el cual va a contener a lo que son Sunshine Shimmer, vamos a Pinkie Pie, a Rarity, no me acuerdo que otro más, creo que es Fluttershy, y finalmente vamos a tener a DJ Pony en este six pack, y a una nueva personaje, que es esta, con su sombrerito, no se sabe, pues, si este personaje es el otro alderego de algunas de las versiones Pony, o es un nuevo personaje que se va a introducir a la serie, como pasó con la leyenda de Everfree, a esta niña, se olvide su nombre, que, pues, era un personaje que apareció, no había aparecido en lo que es My Little Pony, pero así apareció como personaje original de lo que es, eh... Finalmente nos vamos ya con las DC Super Hero Girls, de las DC Super Hero Girls, vamos a tener, pues, varias cosas, primero vamos a iniciar con lo que son el stand de, eh... unas cositas que se terminaron filtrando de lo que son la Toy Fair, vamos a ver el autobús este de Batichica, que es como una especie de cuarto, que tiene su cuarto de control, y arriba tiene colgada su ropa de Batichica, es una línea de figuras de acción, también en cuestión de las figuras de acción podemos ver a las figuras de acción de Starfire, junto con las de Chicalcom, para la que son las líneas de figuritas de acción, y finalmente lo que le están de DC, vamos a poder ver a lo que son la muñeca de Super Chica, que es la que tiene como esta cualidad de usar los rayos X, y poder ver a través de lo que son los blockers, y lo que se puede revelar de esta muñeca, es de que, pues, esta muñeca va a ser completamente de plástico, su ropa va a ser pegada al molde, no va a ser como la muñeca Super Chica básica, que, pues, tiene ropa, realmente esta muñeca, pues, prácticamente es una muñeca de acción gigante, porque, pues, está prácticamente de plástico, solo la única diferencia es de que, pues, ella sí tendrá cabello sintético, y no como las figuras de acción que las tiene de plástico, pero, pues, básicamente es más plástico la muñeca. En otras noticias que a lo mejor pueden ser muy importantes, es que las muñequitas y las figuras de acción de las DC Super Hero Girls, han ganado como el juguete del año, o sea, esto se hacen varios conteos con los juguetes más vendidos alrededor del año que salieron, y, pues, en este caso la han ganado lo que son las DC Super Hero Girls, esto es algo muy bueno para ellas, ya que significa que si esas muñecas se están vendiendo, y tienen buena publicidad, significa que, por lo menos, esta línea va a tener mayor atención y va a salir a despegar, le van a dar mucho más categoría, y esto podría ayudar a Mattel, sobre todo para las pérdidas de Monster High y de Ever After High, que, pues, una ya está, pues, muerta, y la otra está a un pasote. Este vamos a ir a un webisodio más, el cual se llama Los cuentos de la Kriptonita, parte 2, en esta podemos ver como Lena crea la Kriptonita roja, vemos que todavía no se ha revelado su parte, va a haber una continuidad, esta es una pequeña minisaga de webisodios, lo cual está muy bien, porque, pues, van, no son como webisodios muy, muy, este, esporádicos, ni muy randoms, en el cual, pues, podemos ver como las Kriptonitas que fueron aplastadas por, este, Batichique y Mujer Maravilla, se empiezan a multiplicar, y van caminando, van caminando, van caminando, y, pues, empiezan a atacar lo que es la ciudad, porque ya son muchas. ¿Qué es lo que más va pasando? Pues, van los héroes a ayudarla, Cyborn, Flash, este, Mujer Maravilla, Superchica, Abeja, Harley, Hiedra, Escarcha, Katana, etcétera, 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 y, pues, obviamente Superchica se siente mal, y, este, Mujer Maravilla la tiene que alejar, Batichica se queda a cargo, y ellas empiezan a destruir la Kriptonita, sin embargo, cada vez que las destruyen, la Kriptonita se hace más, 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 hasta que Hiedra Venenosa y Escarcha descubran que la Kriptonita es química, y es, este, es un elemento químico, por ser cristalina, pero a la vez es un elemento biológico, porque tiene vida, entonces ellas dos entre ellas dos deciden llevarse un rostro de Kriptonita que no había sido mutado, este, porque aparentemente con el agua la Kriptonita recibe vida, entonces, se las llevan, y cuando ellas regresan, pues, tienen como un compuesto que les ayuda a, este, a volverlas otra vez en su estado de roca, otro elemento importante es de que también nunca se ve que la lena suelta a la Kriptonita, pero, pues, la Kriptonita roja aparece, y, pues, como se comprobó en mi video de la segunda terapia, temporada, véanlo, chequenlo, lo dejaré en, 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 al final de este video para que ustedes lo vean, podemos comprobar que la Kriptonita roja, pues, en primera fue creado por lena, eso es demasiado obvio, ya lo había dicho, incluso en ese video, y segundo, afecta también a los humanos, cosa que es algo nuevo, ya que la Kriptonita solo, o sea, todos los tipos de Kriptonita solo afectan a los Kriptonianos, pero en este caso vamos a ver, que los efectos de la Kriptonita afectan a todos por igual, bueno, la verde solo a los Kriptonianos, aparentemente, pero los demás tipos de Kriptonita afectan a todos por igual, y podemos ver como la Kriptonita roja activa la ira y el enojo de las personas, como en el episodio donde vemos que Steve Trevor empieza a golpear todo, al tener contacto con la Kriptonita roja, bien, llegan escarches en la córmula, vuelven a ser roquita, y juntan a todos los pedazos de Kriptonita en un tomo de plomo, ya que el plomo es el único elemento que retiene la radiación de la Kriptonita, sin embargo, al final del episodio vemos como Harley se lleva el rostro de la Kriptonita roja cristalizado, porque, pues le gusta porque combina con su atuendo, y pues ella piensa que si ella tiene muchas Kriptonitas y una no va a ser como mucha falta, pero pues al final del episodio vemos como sonríe la Kriptonita, y aparentemente esta Kriptonita va a ser la que continúe lo que son los discursos. Ya con eso son todas las noticias, esta semana hubo muy pocas noticias, otra cosa que me gustaría anunciarles es sobre el concurso, el concurso solo hay muy pocas personas, no se han inscrito muchas personas al concurso, ya estamos ya a la última, recuerden el 28 de febrero se cierran las inscripciones, y pues obviamente eso lo dije en las transmisiones en vivo que se hacen, en el canal, y pues si no hay una cuota mínima de 10 personas, el concurso se va a tener que cancelar, y pues obviamente, pues no, la verdad no nos gustaría que el concurso se cancele, sin embargo pues vemos que hay muy poca audiencia, realmente no estamos pidiendo gran cosa, es simplemente una foto con su colección, y que pongan la frase, yo soy mesh de corazón, es todo lo que estamos pidiendo, no vemos porque hay muy poca audiencia, sin embargo pues ya está, o sea si no se junta la cuota de 10 personas, el concurso se va a tener que cancelar, con mucha pena, pero pues en fin, ahora me voy a pasar a los saludos, y los saludos son para, Omar González, Winx Club Loli, Noticias de Ever After High, Kim Fable, Cleo The Night Forever, Edgar Fernández, Pabli, Bunina, Bunina, Bunia, Nicole Butterfly, Martín Facundo Siem, Eduardo Cervantes, y finalmente Mateo Segura, estas son las personas que esta semana, recibieron los saludos, porque son las que lo pidieron, en mis dos videos, de la Teifer, bueno, sin más que decir, yo aquí voy a cerrar el video, recuerden mi nombre es Lifeless, si les gusta el video, pulgarcito arriba, suscribir y compartir, no olviden visitarme en Facebook, Twitter, en Instagram, donde siempre los mantengo informados, del mundo de nuestras muñecas favoritas, sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima, y recuerden lo del video.